Hola amigos, antes de que comience este vídeo que vais a ver a continuación, quería hablaros de mi segundo canal Antonio de Vicente Plus. Últimamente estamos subiendo unos vídeos que son realmente interesantes. Tratamos temas tales como la autoestima, cuándo tenemos una autoestima baja y qué tenemos que hacer para mejorar esa autoestima. Ya sabéis que este es uno de los problemas cruciales en la vida de las personas. Cuando disponemos de una autoestima alta todo es mucho más sencillo, nos enfrentamos a las dificultades con otra cara, sin embargo cuando tenemos la autoestima baja todo se nos hace difícil, nos sentimos culpables de todo y parece que no somos capaces de enfrentarnos ni a lo más fácil. Otro de los temas que hemos tratado y que ha suscitado un enorme interés entre los seguidores de este nuevo canal es el de las personas altamente sensibles. Se calcula que aproximadamente entre el 30 y el 40% de las personas tienen una sensibilidad mucho mayor de lo que creen y no se han dado cuenta. Nos explican por qué les ocurren determinadas cosas, no entienden por qué en algunos momentos sienten dolor, sienten tristeza y muchas veces la causa está en que tienen una sensibilidad muy grande. Así que hemos dedicado un vídeo a este interesantísimo asunto. Otro de los temas que hemos tratado en varios vídeos es el control de las emociones. Ya sabéis que las emociones nos influyen en muchos aspectos diferentes de nuestra vida y que es muy importante controlarlas tanto las emociones negativas como las emociones positivas. Es muy importante mantener un equilibrio emocional. Así que si te interesan estos temas te invito a que visites mi nuevo canal, aquí debajo te voy a dejar el enlace directo para ir a él y lo único que te pido es que si te gusta que te suscribas. Así que os animo a verlo. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Hoy vamos a abordar en el canal un aspecto fundamental en la investigación acerca del mundo del narcisista. Se trata del tema del combustible o suministro narcisista. Este es uno de los aspectos fundamentales para entender y comprender la conducta del narcisista. El psicoanalista Otto Fenichel fue quien introdujo el concepto de suministro narcisista para describir un tipo de admiración, apoyo interpersonal o sustento emocional elaborado por un individuo hacia un narcisista. Como hemos explicado en otras ocasiones, el concepto clave para descifrar el confuso comportamiento del narcisista es el de suministro o combustible. La energía que requieren continuamente para funcionar y sostiene su falso yo grandioso la construcción de sí mismo que proyectan sobre los demás. A través del combustible sacian su adicción al poder y el control sobre los otros. Es como un fuego que les quema por dentro. Sentirse superiores, sentirse por encima, dominarlos. El combustible es la energía que los nutre y les relaja de la tensión permanente en la que viven. El narcisista está en un perpetuo estado de ansiedad y el combustible es como la droga que adormece a los adictos. Sin ella entran en estado de ebullición y sólo logran calmarse cuando reciben su ración diaria de combustible o suministro. Los narcisistas reciben este suministro por medio de las reacciones emocionales que provocan en sus víctimas, ya sean de signo positivo como la admiración, atención, reconocimiento o bien negativo como el enojo, la tristeza, la ansiedad, el dolor, el estrés. Y esto dará lugar a dos tipos de combustible que utilizan, el positivo y el negativo. El combustible positivo se refiere a aquellas expresiones emocionales de aprobación que el narcisista recibe de aquellos que le rodean. Pudiera parecernos que es normal que alguien reciba elogios y frases laudatorias por su trabajo y que nadie debe sorprenderse por ello. Pero cuando ese elogio es buscado con desesperación o con artimañas y constituye una necesidad en sí mismo, la situación cambia y especialmente cuando se recibe de forma inmerecida. Cualquiera de nosotros agradece unas palabras amables y cariñosas cuando hemos hecho una buena acción o un buen trabajo. El problema aparece cuando un personaje espera la constante aprobación y beneplácito para todo aquello que hace independientemente al resultado que obtiene. El narcisista espera siempre una reacción emocional positiva por todo aquello que hace y la busca con desesperación. Esto le hace sentir que controla la situación. De esta forma las muestras de aprobación se transforman en muestras de sumisión, ya que esta es incondicional. Para el narcisista conseguir este suministro positivo es relativamente fácil. Su don de gentes, su apariencia cuidada y sus habilidades sociales le hacen merecedor del respeto de mucha gente al exterior de su familia o de su círculo íntimo. Los buenos usos sociales que preconizan las buenas maneras y las respuestas generales de aceptación también le facilitan la labor. El narcisista recibe una enorme cantidad de combustible positivo en su vida social. Pero precisamente por esa facilidad de obtención es poco apreciado por parte del narcisista. Necesita otro tipo de combustible que sea más intenso y que sea el resultado de sus esfuerzos directos que sólo se lo pueda atribuir él mismo. La obtención de ese tipo de combustible la reserva para su círculo íntimo, ya sea familiar, laboral o social. Se trata del combustible negativo. En el caso del combustible negativo el concepto es a la inversa. El narcisista se siente reforzado por todas aquellas respuestas de rechazo que recibe y considera que se deben a su supuesta superioridad sobre la víctima. El impacto sobre el narcisista de este suministro negativo es tan fuerte, tan importante, que él mismo provoca estas respuestas de rechazo en sus fuentes primarias. Es difícil comprender que alguien se sienta alimentado emocionalmente por el daño que provoca en los seres próximos a él a los que en teoría debería amar. Provocar dolor, causar disgusto, irritar, burlar, triangular afectivamente, humillar, desvalorizar, hacer de menos, ignorar, someter, escarnecer, doblegar, avergonzar, sojuzgar, zahirir, vejar, maltratar, doblegar, pisotear y que con todo esto se produzca una respuesta de súplica, de protesta, de exigencia, es lo que llena de regocijo al narcisista. Para él significa que ha conseguido la atención de aquella persona a la que controla y domina y ello le hace sentir superior. Cuando lloras por su culpa, cuando te ve humillado y deprimido, cuando sufres, cuando explotas de rabia y le echas en cara todo el mal que te ha hecho, cuando te deprimes, cuando te angustias, cuando gimes en silencio porque no ves salida, él se siente hinchado y eufórico, satisfecho, horondo, embriagado de poder. Esta es la paradoja del combustible negativo. No es nuestro dolor ni nuestro sufrimiento lo que le refuerza al narcisista, sino nuestra reclamación sobre él. Lo que le alimenta es nuestra respuesta. Esto explica por qué el narcisista necesita a personas empáticas y muy afectivas, ya que tenderán a tener una riqueza emocional superior en sus expresiones de dolor, de rabia o de rechazo hacia las manipulaciones emocionales del narcisista. También comprendemos de esta manera la importancia de la técnica de contacto cero porque con ella cortamos este suministro de combustible negativo. Al adoptar el contacto cero anulamos todo tipo de comunicación con el narcisista. Lo importante no es el alejamiento que se produce, sino el aislamiento emocional al que lo sometemos. Privado de este refuerzo negativo, se ve obligado a buscar otras fuentes de combustible. Esta es la realidad que hay detrás de todas las estratagemas, maniobras y mentiras del narcisista. De ahí su obsesión en identificar tus puntos débiles, sus maniobras de control y condicionamiento para crear la dependencia. Una vez conseguida esa fuente de suministro de combustible negativo, luchará con fuerza para mantenerla ya que en caso de perderla deberá comenzar nuevamente desde cero y también explica a la máxima de que el narcisista siempre vuelve, ya que considera que le cuesta menos recuperar una fuente de suministro antigua que crear una nueva. Su dependencia del suministro negativo es tan importante que explotará a su víctima hasta dejarla exangüe, hasta haber agotado todo el combustible que pueda obtener. Cuando su víctima desfallece emocionalmente, es el momento de buscar una nueva fuente primaria de la que seguir obteniendo combustible. Se trata del concepto clave para comprender la conducta de los narcisistas y el porqué de su permanente e insidiosa maldad. Hoy analizaremos dos aspectos importantes que son las fuentes de las que proviene este combustible y los modos en los que el narcisista lo consigue de sus víctimas. Si aún no has visto la primera parte de este trabajo, te recomiendo que lo hagas aunque no es importante el orden, ya que así tendrás una visión más completa sobre este aspecto crucial en la explicación de la conducta narcisista. El suministro o combustible narcisista les llega proveniente de dos tipos de fuentes. Las primarias, o mejor dicho primaria, ya que acostumbra ser una sola persona, y las secundarias, y esta sí en plural, ya que siempre son varias. Empezaremos por estas últimas. Las fuentes secundarias son aquellas personas, grupos o sociedades que rodean al narcisista pero no entran en intimidad con él. Normalmente le aportan el combustible positivo. Esto lo explico en la primera parte del trabajo. Ante estas fuentes de suministro, el narcisista se presenta como un dechado de perfecciones. Es amable, simpático, risueño, en resumen, encantador. Estas fuentes secundarias lo valoran por su apariencia y le cubren de halagos, de muestras de afecto. La imagen que el narcisista proyecta hacia el exterior le da un nivel de estatus que provoca la aproximación admirativa de aquellos que le rodean. De estos grupos llegan invitaciones a fiestas, consideraciones de respeto, admiración y posiblemente cargos de representación, ya sean en asociaciones vecinales, clubs deportivos, organizaciones culturales, que aumentan aún más el prestigio del narcisista y lo cubren de suministro positivo. Pero como habíamos visto en la primera parte de este trabajo, este tipo de combustible que tan fácilmente obtiene no lo llena de satisfacción. Para obtener este combustible que le falta para calmar su ansiedad, el narcisista recurre siempre a la fuente primaria. La fuente primaria suele ser la persona que se encuentra más próximo a él, su pareja, su subordinado en el trabajo, un amigo especial en las relaciones sociales. En ocasiones puede haber más de una fuente primaria cuando se da en dos ambientes distintos como pueden ser el familiar y el laboral. El narcisista puede tener una fuente primaria en el hogar, que podría ser su esposa o su marido, y al mismo tiempo tener otra fuente primaria en el trabajo que podría ser un subordinado al que martiriza. Por supuesto, estas fuentes primarias habrían de cumplir con todos los requisitos que el narcisista exige para sus víctimas, como ser altamente empáticos, hacerlos fácilmente dependientes, estar en situaciones de carencias afectivas, situaciones laborales inestables, etc. El combustible que obtiene de estas fuentes primarias es el combustible negativo del que hemos hablado en el vídeo anterior. En el caso del suministro negativo, el narcisista se siente reforzado por todas aquellas respuestas de rechazo que recibe y considera que se deben a su supuesta superioridad sobre la víctima. El impacto sobre el narcisista de este suministro negativo es tan fuerte, tan importante, que él mismo provoca estas respuestas de rechazo originadas por el sufrimiento que crea en su fuente primaria. Es difícil comprender que alguien se sienta alimentado emocionalmente por el daño que hace en los seres próximos a él y a los que en realidad debería amar. Causar dolor, crear disgusto, irritar, burlar, triangular afectivamente, humillar, desvalorizar, hacer de menos, ignorar, someter, escarnecer, doblegar, avergonzar, sojuzgar, zahirir, vejar, maltratar, doblegar, pisotear. Y con todo ello se produzca una respuesta de súplica, de protesta, de exigencia, es lo que llena de rejocijo al narcisista. Para él significa que ha conseguido la atención de aquella persona a la que controla y domina y ello le hace sentir superior. Uno de los aspectos más desconcertantes es que este desbordamiento de maldad no tiene ningún tipo de justificación. Al contrario, la mayoría de las víctimas han dado las suficientes muestras de generosidad e incluso amor al narcisista. Le han dedicado su tiempo, su atención y su vida e incluso han terminado justificando todas estas conductas negativas contra ellos mismos. ¿De qué manera podemos comprender que alguien responda a tanta entrega, a tanto amor, a tanta amistad con este tipo de respuesta? Si alguien a quien has hecho daño, directa o indirectamente, te devuelve el golpe, te parecerá lógico y entendible. Pero lo que no puedes comprender es que aquella persona a la que has entregado todo es la misma que te maltrata emocional y psicológicamente. El combustible negativo en realidad no es tu dolor o tu sufrimiento, no es tu humillación o tu abatimiento. Lo que alimenta al narcisista es tu respuesta emocional, tu resistencia al abuso, tus quejas, lloros, exigencias, reclamaciones, suspiros, lágrimas o quejidos. Lo que alimenta al narcisista no es tu sufrimiento sino tu desesperación. Y esta es la gran paradoja del narcisismo. Mientras que para las fuentes secundarias aparece como un gran personaje, merecedor de cualquier honor y su familia se ve como un ejemplo de unión y amor al interior de ella, como fuente primaria, como explicamos, solo se vive dolor, sufrimiento y resignación. Respecto a los modos en los que el narcisista recibe el combustible, me voy a referir a ambos tipos de combustible ya sea positivo y negativo. En primer lugar, recibe combustible de un modo mental. El control que el narcisista ejerce sobre su víctima es tal que sabe a cada momento en qué estará pensando o qué siente. Si no le contesta una llamada o si no acude a una cita, comprender lo que está sintiendo la víctima es una fuente de combustible para él. Pudiera parecer por ello que el narcisista es empático, pero nada más alejado de la realidad, ya que entiende y es consciente de los sentimientos de su víctima, pero no sufre por ellos ni alcanza a ponerse en su lugar, que sería de verdad la respuesta empática. En segundo lugar, recibe combustible cuando se interactúa con él. Es posible que tratemos de comunicarle al narcisista alguna cosa, pero lo hagamos de una forma neutra, sin emociones o juicios de valor, con la intención de que no lo utilice como combustible. El simple hecho de la interacción ya le sirve de suministro ya que él entiende que se le ha prestado atención y eso le es suficiente. En tercer lugar, cualquier tipo de contacto. Cualquier reacción ante la presencia de él, ya sea visual o física, pronunciar su nombre, miradas ya sean de afecto o y reproche, gestos incontrolados o incluso el lenguaje no verbal de nuestro propio cuerpo o de nuestro rostro. En cuarto lugar, también es fuente de combustible los gestos o palabras de amor. Realmente, este suministro de combustible tiene bajo valor para el narcisista. Algo que es tan importante para todo el mundo, sin embargo para el narcisista es de segundo orden. Esto es debido a su incapacidad de amar y de comprender lo que en realidad significa el amor. El amor es entrega de uno mismo al otro, lo contrario de lo que hace el narcisista. El narcisista, por su concepto de superioridad, siente un cierto rechazo por la intimidad física. Cuando paradójicamente son personajes promiscuos, pero para ellos el sexo tiene un valor solamente de dominación. En este caso, su deseo de sumisión de los otros es superior a ese rechazo físico que siente por el cuerpo del otro. Aprecian sin embargo más las palabras ya que les reconforta escuchar repetidamente mensajes de amor o adulación. En quinto lugar, reciben combustible de los gestos y palabras de atención. Ya que el narcisista quiere ser permanentemente el centro de atención, todas aquellas palabras o gestos que lo coloquen en esa situación le sirven de combustible. Ya sean palabras de cortesía, así como expresiones de una preocupación verdadera por él, al narcisista le encantan. Le gusta que lo reciban con gestos evidentes de su rango, que las personas lo esperen, que lo coloquen en los mejores sitios que le reserven una plaza en un estacionamiento. Ya en la intimidad le gusta ser tratado como un emperador en donde todo gira en torno a él. Que se coma lo que a él le gusta, a la hora que él quiere, sin tener en cuenta para nada los deseos de los demás. En sexto lugar, una fuente de combustible para el narcisista son los gestos y palabras de admiración. Despertar admiración en los demás es uno de los principales estímulos del narcisista. La admiración de los demás es el principal combustible positivo que recibe. Esa admiración puede ser de muchas maneras, desde distinciones honoríficas, a reservarle la cabecera de una mesa en una comida, ser protagonista de cualquier evento que se celebre, cualquier halago público, que se le cite cuando se hable bien de algo, que se mencione su familia como un ejemplo. Su vida social está orientada a la consecución de una serie de muestras de admiración que le permitan reafirmarse como lo que él se siente. No olvidemos que el narcisista es un personaje con una autoestima baja y que necesita el constante refuerzo de su imagen por parte de todos aquellos que le rodean. En séptimo lugar, es una fuente de combustible narcisista los gestos y palabras de enfado. Llegamos ahora a las fuentes de combustible negativo. Este combustible es el verdaderamente importante para los narcisistas. El combustible positivo es fácil de obtener, el entorno social lo suministra en abundancia, pero el combustible negativo es el bocato di cardinale para el narcisista, lo más apreciado. Cuando respondes enojado, cualquier gesto o palabra le sirve. Cualquier manifestación de contrariedad les alimenta. Pueden ser incluso gestos involuntarios, la forma irada de caminar o de moverse, la expresión de la mirada, y no digamos cuando expresamos con palabras nuestro desacuerdo, resignación, dolor o sufrimiento. Obtener una respuesta de ira o de rabia ante sus acciones los llena de satisfacción y tratarán de pinchar en la herida hasta que esa respuesta se descontrole para tratar de causar el mayor daño posible. Hemos de fijarnos también en el lenguaje no verbal, ya que aunque no queramos manifestar nuestro desacuerdo o enfado ante el narcisista, nuestro cuerpo nos traiciona diciendo aquello que queremos ocultar. Y eso el narcisista lo sabe leer muy bien. Todos los gestos, a veces involuntarios, que acompañan a la frustración o al enojo, fruncir el ceño, caminar dando zancadas, un portazo, agitar el puño, crispar la cara, cambiar el tono de voz, son apreciados por el narcisista por muy leves que sean. En octavo lugar, son fuente de suministro de combustible narcisista los gestos y palabras de llanto. A medida que las manifestaciones de dolor crecen en la víctima, también lo hace la satisfacción del narcisista. Las muestras y palabras de dolor y sufrimiento, los gestos de desesperación, son un auténtico manjar para este sujeto. No olvidemos que estamos hablando de un depredador emocional. Por supuesto, no significa que el narcisista deje que te autodestruyas o te inmoles en tu propio sufrimiento. Eso sería perjudicial para él ya que se cerraría su fuente de combustible. Tiene la habilidad para que en los momentos en que percibe que estás llegando a tu límite, consolarte y hacer ver que él es tu salvador, que te ama y que te quiere ayudar. Eso es lo que hace que sea tan difícil terminar con él. Explota los sentimientos de amor que sabe que tienes y en los momentos límites aparece como el salvador. Por supuesto, dejándote a ti siempre como culpable de lo que ocurre. Es decir, ayudándote, pero no tanto. Para que te recuperes, pero en una posición debilitada y a su merced. De esa manera se garantiza el suministro de combustible por mucho tiempo. Tu estado de sufrimiento en realidad no le importa. Es la técnica del palo y la zanahoria. Cuando me conviene te premio y cuando quiero te castigo. Como habíamos comentado al principio de este trabajo, comprender bien la naturaleza del concepto de combustible o suministro narcisista es de crucial importancia para entender la naturaleza de la conducta narcisista. A pesar de que son seres a los que amamos, no podemos juzgarlos con el corazón ya que entonces nos enredaríamos en la maraña que ellos tejen y nunca podríamos librarnos de su maldición. Es necesario que los analicemos desde la frialdad de la razón, viendo sus motivos y sus actuaciones reales. Solo así podremos comprender la magnitud del abuso que ejercen sobre nosotros, el daño que causan y poder vislumbrar el modo de librarnos de ellos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias. 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 Muchas gracias a todas las opiniones. Que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.